terrícola como están soy yo soy amigo teo reportero estoy sumamente feliz porque la película de spider-man no way home está a punto de estrenarse y yo creo que el grupo que está atrás de mí van a ser los primeros en ver esa película y disfrutarla más que todos los salvadoreños en todo el territorio nacional terrícola con ustedes y conmigo los fans número uno de spider-man spider-verse 503 vamos a platicar con el fundador y después vamos a hacerle preguntas uno hay uno me dijeron que eran 23 este ahorita somos 23 miembros vigentes y hay unos pendientes que le están metiendo ganas para estar adentro ya ya vamos a hablar uno a uno porque son bastantes que creas este grupo cree este grupo con un propósito activista de hacer cosas positivas y demostrar que se puede ser héroe en la vida real me dijiste que había gente que estaba en aprobación para meterse a tu asociación de spider-man que es spider-verse 503 exacto que se necesita para que la gente se una acá me imagino que lo primero es esto el traje el traje o sino también que te improvise junto traje o que un traje que sea creativo lo que pasa es que los trajes no valen 10 pesos no valen 10 pesos el mío si me costó 12 y es una pijama pero bueno la cosa es que se necesita para entonces entrar este grupo mira más que todo lo que necesitas para estar en este grupo es actitud y tener buen corazón y tener un compromiso grande la verdad porque acá los puedes ver a todos y todos ellos son profesionales y aparte desempeñan su compromiso como héroes de verdad sé porque aquí me dice que habían personas profesionales no hay pago para todo es activista aclaró todo es un proyecto activista me imagino que me dice activista vía y una foto que fueron al hospital sí sí a eso se está refiriendo si éste por lo menos quizás hace una semana fuimos con la fundación las niñas primero fuimos este a recolectar juguetes entonces ahorita vamos a comenzar porque está de tiempo con el más pequeño aquí andas con tu papá si te apoyan tu papá en esta locura de estar vestido de spider-man te gusta si vaya que le decís a otros niños porque yo creo que es el único niño que le dirías a otros niños que quieran unirse a este grupito de spider-man fans pregunta si del millón si vos fueras peter parker aquí en el salvador hubiera un peter parker y te dijera que tenés que salvar oa tía may oa mary jane de una situación de peligro a quien salvaría y por qué eso a ninguna porque soy miles pero pero si yo fuera miles y me tocara eso verdad o bueno Stacy o mi mamá ajá pues salvaría a mi mamá porque la chica te puede dejar en cualquier momento en cambio lo como dijo toretto como dijo toretto yo sé que eso no tiene nada que ver con esto pero las familias primero allá le dijeron que era el más nalgón no sé si soy el más nalgón del grupo porque hay otros créeme que también están bien mamados a quien a ver venga a modelar los dos para entonces no den el no sustraban y dianos porque me imagino que pertenece a alguna película o algún juego de vídeo porque de realidad que éste está de veces enorme entonces decimos a qué película que pertenece tu traje bueno creo que como mucho ven este es el poderosísimo traje de toby mcguire el hombre araña del 2002 y es con el que yo crecí de pequeño y sinceramente es mi favorito quizás para muchos puede ser andrew garfield para otros tom holland pero yo me quedo con este y la que está pueden verlo y pues es una pasión que tengo desde chiquito desde chiquito andaba yo saltando de sillones de ventanas de todos lugares mis papás me decían te vas a quebrar bicho pero aquí estoy ahora estoy orgulloso tienes el apoyo de tu familia veo que no que ya son mayorcito vaya que yo ya no somos como el que acaba de entrevistar tienes el apoyo de tu familia para esto de verdad te dicen no estás loco son mi hijo yo te acepto tal como sos no así tengo el apoyo y como te decía estamos con este grupo siempre apoyando actividades buenas causas como decía nuestro fundador yoshi como por ejemplo hemos apoyado hace como un mes una carrera contra el cáncer de mama apoyamos en el hospital bloom alegrando el día del niño a los niños del recinto y nuestro próximo evento al cual vamos a asistir todos va a ser el 12 de diciembre en el café talón la famosa navidad de pelos tercera edición y ahí nos van a volver a todo el equipo hola a todos mi nombre es sofía en mi caso el traje este fue el primero que yo adquirí de la línea verdad del universo de spider-man el personaje el silk y pues la idea fue de mi parte porque yo estaba en otra en otro con otro grupo pero siempre con voluntariado y luego verdad en un comic con que fue este año en la comic con de este año que se me acercó yoshi y pues ahí es donde empezamos a agregarnos y pues esto es para mí es parte de a como una iniciativa aprovechando es a invitarlos a pues obviamente ser activistas verdad tal vez podemos como compartir con las personas que en algún momento lleguen a necesitar ayuda verdad o aquel espíritu de compañerismo o obviamente la notoriedad que spider-man tiene porque es ver verdad que la gente nos observa y se sienten es al menos un ratito de alegría para las personas que se nos acercan una pregunta es la única chica no somos más somos somos ahorita solamente somos tres pero esperamos que se nos agreguen muchísimas más vaya entonces quiero que creo que me ha dado y si una invitación para las chicas porque aquí la mayoría son hombres que me dice las chicas que se quieren unir al plan por el momento ahorita solo la chica la única chica acá pero no solamente soy yo por cuestiones de tiempo solamente yo pues me puede acercar ahora pero la invitación es que todas las chicas somos bienvenidas y pues hay más personajes verdad yo no solamente tengo este traje tengo dos más y esperamos dos más en camino así que la idea es esa verdad sé cómo compartir y pues son bienvenidas todas y todos y todos y un dato curioso él es el hermano del mini spider así que vamos con él expectativa de la película que todo el mundo ahorita bueno me imagino que ustedes están que se vuelven locos porque ver si no cuáles son sus expectativas de la película si no hay espada me mato simple y sencillo si son tres tramos tres estamos holandos no la cosa que es el toby el and tiene que ser los originales viejos cuando salga la pantalla vamos a gritar en lo que esperamos de la película mira han traído los personajes anteriores de los villanos o sea bien ok y yo personalmente no creo que tom holand va a poder con los tres personajes principales verdad ok tendrían que ser los tres spiderman el de andrew y el de y el de toby porque no 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 puede con ellos de ahí el mero mero es esto el ton no 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 el de san rey es el mero mero ahí de verdad para vos si como dice él o sea también fue mi infancia mira esa es una buena plática o sea de que ustedes no consideran que tom holand el spiderman adecuado y yo creo que no se va a poder o sea que para ustedes se quedan con con el primero con el primero si nos ponen a elegir creo que varios coincidimos que el primero pero cada uno tiene sus cosas buenas por ejemplo los balanceos de andrew garfield creo que ningún otro hombre araña los tiene sé que cada quien sabe la forma de pelear la forma de bromear con los enemigos de algo que es único de él es que cada quien tiene como su desarrollo entonces el de el de san rey fue un poquito más más como a la más madura en cambio a andrew ya estaba en la secundaria también igual que tomo holand todavía más y el otro todavía más dicho pero el problema está que como el otro tuvo que lidiar con la muerte de bueno tengo que lidiar con eso entonces ahí quizás fue donde lo llevó a un nivel de madurez también correcto exacto así es porque les dicen los gemelos porque somos gemelos la verdad en la vida real si yo respeto mucho la identidad porque yo tampoco reveló mi rostro así que no te voy a pedir que reveles tu rostro en un momento porque eso fue de espaderman que te hizo convertirse en fan de espaderman desde siempre o sea desde siempre porque fue mi personaje favorito porque es el más cool de todos sus poderes son únicos o sea me gusta como trepada en las paredes verdad y también como se balancea incluso yo desde chiquito me quebré el cuello por andarme columpiando de los 6 se lo juro o sea tan así soy fanático de espaderman que me quebré el cuello y pase ahí como dos meses con acá con él si eso es de verdad de ser fan viejo o en un personaje de verdad de comis verdad y ser tan fan y quebrarte el cuerpo soy tan fanático de espaderman que me quebré el cuello y le tengo miedo a las arañas nada que es increíble o sea no no aracnofóbico full aún así aquí el hermano solo aclarando algo en muchas personas solo vemos lo asombroso que es el traje de espiderman pero nunca nos hemos fijado en el corazón que tiene el personaje entonces lo asombroso que él puede ser que puede arriesgarlo todo por salvar tú puedes decir que es un simple humano pero para él esa vida vale más que su vida entonces eso es lo admirable de espiderman que da todo por una persona aunque no la conozca y esto de que vayan a hospitales tiene que ver algo con eso en este caso es porque nosotros no quisiéramos estar en nosotros desearíamos que si estuviéramos en el lugar de ellos que vinieran personas de igual manera nosotros apoyarnos si estuviéramos en su posición es donde entramos nosotros con el papel de espiderman entonces nosotros de ayudar a los demás por voluntad propia verdad así porque era de ayudar las ganas de ayudar y digo yo que no personalmente los niños son esos niños que están en los hospitales o las personas que están en los hospitales son más fuertes que nosotros por cómo pelean por cómo aguantan estamos con el último traje que yo de verdad que no sabía esta versión cuál es el espiderman en dúo y este donde sale originalmente el marvel tiene siempre ha catalogado por número y por rating que países tienen más ventas en cómic porque resulta que la india entonces en honor a toda esa gente fanática spider-man marvel decidió crear un solo personaje de spider-man para ellos y fue que nació el spider-man hindú en honor a ellos y spider-man hindú aparece en spider redón en el spider verse gracias por sacarme la ignorancia yo es primera vez que escucho esa información jamás nunca me pensaría que había tanto fans en la india como para que sacara una versión es interesante es sorpresa que es sea la india el mayor consumidor de cómics especialmente de spider-man terrícola entonces así terminamos este vídeo de verdad que les agradezco al spider verse 503 por darme esta entrevista y les recuerdo que se suscriban a mi canal ahí abajito de la clica suscribirse y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente vídeo y recuerden terrícola que hasta de spider-man la felicidad no tiene rostro salud